¿Cuál es la obra de gas que teníamos comprometida? Bueno, ante el pedido de ese grupo de vecinos del BADEN 1 y BADEN 2, accedió el municipio a hacer la obra con fondos municipales para poder llevarle el servicio. También en el BADEN 3 tenían los problemas de agua. Hicimos un convenio con la cooperativa donde se lleva la obra de agua a cada uno de esos vecinos. También hablando con fondos, son fondos municipales, pero bueno, con la colaboración en este caso de la cooperativa 16 de octubre. También estábamos trabajando en la parte de la estación, una obra eléctrica, siempre agradeciendo la predisposición de la cooperativa 16 de octubre para ayudarnos a solucionar este tipo de problemas de servicio. Y bueno, hay distintas obras y pedidos de obras, ya sea de agua, cloaca y gas, para cada una de las zonas de Esquel. Tratamos de solucionar las solicitudes de cada uno de los grupos de vecinos. Y bueno, estamos en camino a que las obras de gas, ya hemos firmado un convenio con la provincia por 150 conexiones de gas. Y bueno, destinar esos fondos a los vecinos que más lo necesitan. 40 familias son entre BADEN 1 y BADEN 2 y una obra de 1.800.000 pesos. Sí, son esos vecinos que se habían acercado al Consejo Liberante. Ya viene de hace más de dos años el pedido porque la primera tarea que habíamos hecho, la habíamos hecho en conjunto con el arquitecto Wenger, cuando estaba como Secretario de Obras Públicas. Se tomó la decisión de hacer la obra, pero bueno, con algunos contratiempos hemos solucionado los problemas y ya se había contratado a la empresa y comprado los materiales para que se pueda hacer. Desde el nicho, nuestra obra se está en nicho, desde el nicho hacia la parte interna de la casa, se hace cargo cada uno de los vecinos.